Lorena, primero que nada, Lorena, te agradecemos mucho Lorena, ay puro fuego, la verdad que muy contenta de esta obra de teatro, va a ser todo un éxito, estoy segura, con lindas compañeras, como dice la señora Patricia, no hay egos y eso yo ya lo percibí, estoy muy feliz. Lorena, te agradecemos mucho, siempre hemos estado en las buenas, nunca había habido una mala, pero gracias por ser tan frontal y bueno, responder todo lo que ha pasado en estos días, ¿cuál es tu postura? No, pues gracias, mira, definitivamente hay notas que a veces uno no quisiera hablar de ellas, porque dices, ¿por qué yo voy a hablar de mi vida primada, de mi vida personal? Yo no soy una persona que ando hablando mucho de mi relación, llevo 20 años con mi marido, casada, muy muy feliz y subo poco realmente a las redes, no quería, pero bueno, pues ya que tanto lo piden, yo lo que les puedo decir, pues de dónde viene la nota, realmente, de quién viene, o sea, es una persona que ya lo hizo en el pasado conmigo y seguramente lo hace con mucha otra gente más, inventa cosas, miente, calumnia por tener reír en su programa y eso no se vale, no se vale. Pues mira, realmente la nota está muy deprimente, muy pobre realmente, porque cualquiera en un teléfono arma ese chat, cualquiera, ¿no? Porque ni siquiera nombra la fuente de la disquechica con la que... ¿Vas a iniciar un litigio legal, Lorena? Voy a ir de otra forma, de otra forma porque mira, este hombre no tiene ni 20 mil pesos en la cuenta de banco, entonces, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Voy a perder yo más tiempo y más dinero con abogados y todo esto. Yo lo que hice, por ejemplo, el año pasado lo reté en el programa de Gustavo del Cumpante porque él dijo que tenía pruebas de que yo era hombre, que él había ido a Mazatlán y había checado con mi nombre, el cual ni siquiera sabía mi nombre, o sea, él ni siquiera el tipo investiga un poquito, ¿no? Y entonces dijo eso, entonces yo le dije, perfecto, si tú tienes las pruebas, muestra las pruebas, porque yo exactamente en 30 segundos te demuestro que tengo matriz, que tengo ovarios, en un programa en vivo, con un doctor, con un ultrasonido. Y el señor se quedó callado, yo le dije, demuéstrame que lo soy, pero si yo te demuestro lo contrario, tú cierras tu canal y me pides una disculpa de rodilla. Entonces tú no lo mismo, Lorena se ha dicho. Esto nuevamente es otra de sus mentiras. Entonces tú no es la infidelidad, Lorena, niegas la infidelidad. Bueno, vamos por partes. Lo que subió el señor es un chat, ¿no? Como una mujer, supuestamente era de mi marido. Bueno, eso no es una infidelidad. Para mí yo tomo una infidelidad cuando un hombre se va a la cama con otra mujer. Cada quien, ¿no? Habrá muchas mujeres que digan, bueno, es que se está ligando con tal, es una infidelidad. Bueno, cada quien. Es un chat, ¿no? Un chat se puede armar muy fácil. Lo puedes armar tú en tu teléfono, cualquier gente que maneja el rollo digital lo arma. Uno. Dos. Te pueden hackear una cuenta y a mi marido le han hackeado la cuenta en dos ocasiones y la última vez lo dejaron sin un solo seguidor y sin ningún post en su cuenta de Instagram. Cuando te hackean una cuenta, también el hackeador puede subir lo que quiera. Entonces eso a mí, a mí no. Mira, ¿sabes qué? Yo llevo 20 años con mi marido. Sé con quién estoy. Sé que es un hombre completamente limpio, mental, emocionalmente, físicamente. Es un hombre que no toma, que no tiene amigas, que tiene muy poquitos amigos, que nunca sale. Que es un hombre que está casi siempre conmigo, en el gimnasio, en la casa y en su trabajo. Fíjate que he tenido siete relaciones bien de pareja a lo largo de mi vida. Y es la única vez en mi vida que me he sentido con la plena y total seguridad de que él nunca me ha sido. Es la única vez que lo he sentido, ¿sabes? Y lo sé, lo percibo, lo miro a los ojos, lo siento. Él está siempre conmigo. La verdad que es un hombre maravilloso. Yo sí que tengo la plena seguridad. Lorena, en el caso de Roberto. Una disculpa a este tipo es darle mucho foco. ¿Quién es él? No es nadie. Ni siquiera es un periodista. O sea, que me vale un carajo. Oye, Lorena, ¿cómo cómo tomó esto? Pero voy a tomar otro tipo de... Lorena, pero... Me manda, ¿no? Porque no tiene un centavo. ¿Y si llega a demostrar que existió la infidelidad, Lorena? ¿Cómo la va a demostrar? Demostrar que sí existió una infidelidad es que me muestran en algún video. ¿Dónde mi marido está en un hotel con alguien? ¿Cómo tomó Roberto esto? ¿Laticaron Roberto y tú? Pues fíjate que él está muy tranquilo porque él no es tanto como yo. O sea, a él le vale un carajo lo que digan de él. ¿Me entiendes? Y como él no está tanto en el medio, él no sube casi nada a sus redes. Él no es mucho de rellena ni nada. ¿Les dio risa, se enojaron? ¿Cuál fue la reacción que tuvieron en pareja? No, no, no. Ni nos dio risa ni nos enojamos. Lorena, ¿pero le preguntaste a tu marido si existió esta conversación? Sí, claro. ¿Y qué te contestó? En el momento que me la vio Artemio, en ese momento yo estaba grabando algo y lo tenía él enfrente. Entonces me la mandó y le dije, a ver, mi amor, me están enviando esto. Yo prefiero saber de ti si esto existe o existió en algún momento y quiero escucharlo de ti para saberlo antes de decir, no, no es cierto, sí, sí es cierto. No entendía ni lo que yo le estaba mostrando y ya cuando lo vio me dijo, nada. Lorena, lo de Jorge Carvajal es... no demanda. Tú comentas que Jorge Carvajal hace unos años comentó o dijo de tu origen físico, ¿no? De tu sexualidad. Eso. En este caso, cuando susitó lo de Facundo, Facundo también reveló que tú te habías puesto de acuerdo con él para levantar el rating del programa. En su momento demandaste a Facundo o pensaste también demandarlo por eso todo el escándalo. Sí, 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 sí. Sí pensé demandarlo también. Pero yo soy como que una persona como que me da mucha majera las demandas y todo eso. Y ya lo dejé en el olvido. Pero bueno, Facundo, creo que eso sería una mejor fresa para demandar porque sé que sí le podría sacar más de un millón de pesos, ¿verdad? Pero a este pobre hombre... Pero dijo que se habían puesto de acuerdo. Dijo que se habían puesto de acuerdo. Pues sí, pero él lo... No, no, nos pusimos de acuerdo. Y él sabe que es su problema. No. Él lo dijo con Jordi y Sor Rosado. No me ando con mentiras. Que no digan mentiras. No nos pusimos de acuerdo para eso. Nos pusimos de acuerdo para otra cosa en un programa. Y yo ya lo expliqué. Entonces, si Facundo es tan así, derecho y directo, según él que dice las cosas, no es cierto. Nos pusimos de acuerdo en un programa que fue un tema diferente. Pero nunca nos pusimos de acuerdo para que él dijera que no, no, hombre. Eso sí, nunca. Lorena, ¿y eso te ha pedido? Y lo puedo demandar. Y lo puedo demandar si quiero. Lorena, ¿y eso te ha pedido? Y sabe él que gano la demanda. Y a él si tiene dinero que le puedo dar. Lorena, ¿y esos comentarios? Porque si no lo demando es porque soy buena onda y porque me da mentira a meterme en esto. Oye, Lorena, ¿y por qué dices que siempre saquen ese tema de lo de ser hombre? Porque además me queda claro... Porque Facundo lo sacó. Claro, pero me queda claro que es como un tema de inseguridad de los hombres porque los hombres que lo han dicho particularmente no son atractivos, ¿no? ¿Es un tema de qué? O sea, que es un tema que podría demostrar la inseguridad de los hombres que lo han dicho porque han sido hombres y los hombres que han puesto en tela de juicio eso como que físicamente son muy poco atractivos. ¿Tendrá que ver con una inseguridad? No, no lo había pensado por ese lado, ¿no? Pero nunca supe realmente por qué el LGBT. O sea, ¿ninguno de los que lo dijo podría acceder a ti como pareja? Ah, no, no. Pues Facundo no existe en mi vida, imagínate. Ve a mi marido, ve el cuerpo que tiene y ve a Facundo. Lorena, ¿y no crees que esto te ha beneficiado también porque pues en la comunidad LGBT te han apoyado muchísimo? Yo amo a la comunidad desde antes que saliera este chisme. Desde antes ha sido de alguna forma un público que me ha apoyado y que yo los he apoyado y que yo los amo. Entonces no, no es que este chisme me haya beneficiado. ¿Te dijo algo, Roberto, antes de venir a esta conferencia? Porque sabía que vivirías un momento incómodo con las preguntas. Sí, sí, sabía que iba yo a vivir un momento incómodo. De hecho, él me dijo, si quieres yo te acompaño pues para que lo afrontemos juntos. Le dije no porque creo que yo sé manejar mejor la prensa que él. Entonces le dije no, no. Prefiero yo. Yo lo hablo. Entonces me trajo y aquí me quedé. Pero bueno, qué triste la verdad que la gente ve a gente feliz. Yo creo que después de esto me voy a reservar un poquito y subir menos de mi vida de pareja. Porque creas como quizás envidias, ¿no? Y esas envidias llevan a la gente a hacer este tipo de cosas. ¿Tiene estado bien que viniera él porque se le involucraron de alguna forma directamente, Ay, sí, pero yo sí fue la que le dije. Yo le dije no. Yo soy mejor para manejar la prensa, creo que tengo más experiencia que él. Para eso él no es muy bueno y le gusta mucho hablar con la prensa. Entonces hay que saberlo. ¿No? Bueno, Lore, también. Pero hay dos declaraciones que alguna vez hiciste de que tenías así como que buscabas el chip de la lira y todo. En los matrimonios esto sí llega a afectar las relaciones de pareja y se presta infidelidades. Pero tú nos comentaste que ya estaba como que ese tema solucionado. Pues sí, mira, la verdad es que yo siempre lo he dicho, pero ya no quisiera hablar tanto yo creo que de mi vida en pareja porque no quiero provocar ese tipo de energías negativas, pero tengo un marido muy comprensivo. Y bueno, esta situación de las mujeres que entramos en esas cosas, pues las vamos a vivir todas, ¿no? Tú que tienes 20 y tú que tienes 40, ¿no? Todas las vamos a vivir. Pero él siempre ha sido muy comprensivo conmigo y no ha afectado a mí más. Al contrario, yo creo que nos ha unido cada vez más. ¿Y nunca se han hablado ustedes así de temas así como el poliamor o de compartir así esas cosas? No, no, la verdad es que no, nunca. Oye, la verdad es que me lo hemos dado. Yo creo que quizás yo soy un poco más aventada. Bueno, ya ahora, yo estoy más grande y soy mucho más madura que antes. Pero digo, él y yo nos conocemos hace 20 años, te digo. Él todavía no tenía 30 cuando empezamos a andar juntos. Entonces, pues, seríamos diferentes, más chavitos, ¿no? Entonces, hemos crecido juntos. Y cuando él y yo empezamos, yo sí le decía algunas cositas, ¿verdad? Que me gustaban ciertas cosillas por ahí que no voy a entrar en lujo de talla. Y él es mucho más fresa. Él es más fresa. ¿Has hecho swinger, Lore? ¿Has hecho swinger? Oye, Lore, hablando de esta madurez... No, no, eso no. Hablando de esta madurez, ¿qué harías si en algún momento llegara una infidelidad de parte de tu marido? ¿De qué haría? O sea, se ve que no da segundas oportunidades, pues, por eso te ocurre. Mira, fíjate que ocurrió una vez, ¿no? No, yo tuve una pareja que me fue infiel, por eso digo también. Y sí reconozco a los infieles. Y es lo que digo, ¿no? También, un hombre infiel lo reconoces al poco tiempo. Entonces, un hombre que anda poniendo el cuerno, que anda flirteando con otras mujeres, no te esperas 20 años para darte cuenta de eso. Eso sale al poco tiempo. Muchas veces a los meses, muchas veces al año o a los dos años. Pero tú no vives con un hombre que confías en él y que es lindísimo, lindísimo, y que de repente en 20 años después te das cuenta que es un golfo. No. Es igual que un hombre agresivo o un golpeador. Lo reconoces y sale su agresividad al poco tiempo, porque también tuve otra relación con un hombre que era agresivo. Y a los pocos 7, 8 meses, de repente se puso en una actitud muy agresiva conmigo. Y para la siguiente al año fue mucho más agresiva. Entonces ahí fue cuando yo terminé la relación con él. Cuando yo terminé con él, la relación me di cuenta, o supe pues, que había golpeado a todas sus parejas. ¿Y yo? No, ¿cómo crees? No, no, vaya, ahora es tu esposo. ¿Cómo tú lo tomarías en este caso? ¿Qué harías? ¿Perdonaría tu infidelidad, Lore? No, no lo sé, porque estaba comentando eso. En el pasado tuve una relación, el cual me fue infiel, lo descubrí, lo supe, lo amaba mucho. Él me pidió perdón durante un año completo. Regresé con él dándole una segunda oportunidad, pero mi corazón no pudo. Tú ya no estás en ese lugar. Tú ya no pudo. No, no. Oye, Lore. Gracias. Gracias. Gracias a Laura Flores, chicos. Ya vieron.